El congreso tiene que darle trámite de oficio a ese tipo de procedimientos. El congreso lo que hace es únicamente admitir a revisión el asunto, porque todos los asuntos tienen que admitirse cuando menos a revisión, no pueden desecharse sin siquiera haberlos leído, y seguramente en el congreso tomarán una determinación al respecto. Pero eso no es algo, de veras se los digo, que tenga que ver el gobierno del Estado en relación con el señor Corral. Sin embargo, hay gente que piensa que es el centro del universo. Pero hay acusaciones hasta descalificativos en contra de diputados actuales, incluso miembros de este gobierno. ¿Qué responderían ustedes? Hay cosas que es más importante nosotros continuar trabajando, Yo creo que hay un grupo, un equipo, que se siente lastimado, pero que ya obtuvo una respuesta muy puntual de la ciudadanía. O sea, es bien desafortunado ver cómo no se pueden parar en Chihuahua frente a un público imparcial porque les va muy mal. Porque tienen, creo yo, y no tengo temor a equivocarme, el más absoluto desprecio que yo recuerde con respecto a la opinión pública que se tiene sobre su actuación. Y eso es algo que debe de doler sensiblemente ese equipo, que tuvo la única e irrepetible oportunidad de gobernar el Estado y terminó en uno de los más grandes fiascos y fracasos que se recuerda en términos políticos en el Estado. Hoy hay cadáveres políticos que pretenden resucitar con algún tipo de noticia, etc. Y va a ser muy complicado que lo hagan porque la ciudadanía de Chihuahua tiene algo que pocas ciudadanías tienen, una excelente memoria. Ha sido muy atractivo precisamente ese equipo, enseñar a la gobernadora de diversos asuntos. Desde siempre, desde siempre, porque había una obsesión en torno a la gobernadora de siempre por parte de ellos. Pero la respuesta fue puntual de los ciudadanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar y tratar de conducir al gobierno mucho mejor que como lo estaban haciendo este equipo. Y en eso estamos. Y de veras, es terrible el desprecio de la opinión pública hacia la actuación de ellos como gobierno. En todos los ámbitos. En el de salud, en el de seguridad, en el que le pongan la mano, dejaron un verdadero desastre. Y en ese sentido, pues tratar hoy de justificarse mediante declaraciones relacionadas con esto, no, en específico, no hace más que denotar su desesperación por tratar de reivindicar frente a la opinión pública lo que no pudieron hacer en cinco años de desgobierno en la entidad. Ese es lo que está en el fondo del asunto. El desgobierno que hicieron y el de que hoy, frente a un gobierno que actúa, ellos están tratando de alguna manera de denostarlo. No nos debe de preocupar ni a los ciudadanos ni al gobierno. Hay que ponernos a chambear.